Everybody is humble fighting De Broder, a mi me encantan los ojos de Broder ¿Vivas a señalar algo? No te voy a señalar nada ¿Por qué? Porque soy rata ¡Sata! Sentado por la mañana Muy cerquita de un jilguero Que armoniza mi guitarra Y retumba aquí en mi pecho Al sentir la melodía De palmitas que acaricia Es el aire entre nosotros Al sentir tu compañía A la siesta ya se sienten Calentitos los braceros Si de lejos se percibe Ese aroma pan casero Que tan lejos estoy Que tan lejos me voy De mi dulce niñez Y volveros a ver Con los niños de hoy A los juegos de ayer A la sombra de un árbol Veo changuitos que descalzos Corretean por la tierra Por atrás una pelota de trapo Al llegar la tardecita Es el mate que te invita Entre bombolitas Entre bombolitas Y allá se pasean Las mositas Al mirarte a los ojos Que parecen dos luceros Te regalo mi poesía Y mi corazón entero Que tan lejos estoy Que tan lejos me voy De mi dulce niñez Y volver otra vez Con los niños de hoy A los juegos de ayer Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Estoy buscando donde comprar perfumes para llevar a mi planeta ¿Vos sos real? Si, soy real Bueno, mira, si quieres comprar perfumes de otro planeta Llegate a Maribel Perfumería que te ofrece la mayor variedad de perfumes para niños y niñas Ahí voy ¿Y para toda tu familia? Si Ah, escucha, escucha, escucha ¿Qué pasa? Ya que te vas para otro planeta y te quieres llevar ropa Llegate por broes, decir que vas de parte de Víctor Fauna Ahí te van a hacer descuento Listo, ahí voy Ah, espera, 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 espera ¿Qué quieres? Y si te quieres llevar por el Día del Niño juguetes, pásate por Big Toys Que ahí están los juguetes más sensacionales de todo Santiago del Estero Listo, ahí voy Ah, espera, 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 espera ¿Qué he pensado? Y si te quieres llevar golosidas para los chaguitos de la nave, pásate por Rijo de Santiago Asa Hermano, será de Santiago Asa ¿Por eso? Ah Eh, qué aliento que tienes, chavo, pásate y pedí una mentita también Ahí voy Santiago Asa, espero que Víctor Gauna no me haya mandado para cualquier lado Estamos al aire, chico ¡Aire! ¡Ay, estamos al aire! ¡Pero qué hermosa fiesta! ¡Pero levántate vos! ¡Dale! ¡Qué hermosa fiesta que estamos viviendo acá en el programa TIC3! Festejando el Día del Niñez, muchachos Exactamente, la estamos pasando bomba, bomba, bomba como dinadita, ¿eh? Sí, un mucho sorteo, muchos ganadores y todavía quedan más, ¿eh? Bueno, quedan los últimos 10 Queremos aclarar que esta no va a ser la última vez que van a haber sorteos Seguramente en otras oportunidades tendrán otras personas La oportunidad valga la redundancia Exactamente, no solamente la oportunidad, gracias al público por estar ahí No solamente por estar con los juegos Sino por acompañarnos en esta emisión tan linda de TIC3 Y este proyecto todo Sí, y también agradecerle a Eliana que nos está viendo Que nos mandó ese budín que está Para chuparse los dedos Eliana budín Me están diciendo por la cucaracha que comencemos con los sorteos Comenzamos con los sorteos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diez ganadores! ¡Sorteo, sorteo! ¡Chicos! Me acaban de avisar que ya hay ganadores para las bicicletas ¿Qué? ¡No! Las bicicletas Se viene la bicicleta para mujer ¡Atenti, atenti, atenti! Y la ganadora de la bicicleta Pará, pará, suspenso, no te aceleres ¡Vamos, sorteo! ¡Hagan ustedes los tambores, vamos! Y la ganadora La bicicleta Eso es un tambor o una moto Un perro ¡Vamos, atentos! Y la ganadora de la bici de mujer es para Lía Nerea Coronel ¡Bien! ¡Te ganaste la bici! ¡Bici, bici, bici! ¡Bici, bici, bici! Tenemos el ganador de la bici para varón, no para nene El ganador es Ignacio Bautista Romero ¡Sí! ¡Romero, Romero! Bueno, basta, basta ¿Será hijo de chiquito Romero? No lo sé Y ahora se viene una tablet de Gochi ¡Atenti! Porque el ganador es José Alberto ¡Bien! ¡Muy bien ahí, Josecito! ¡Se ganaste! ¡Alberto, Alberto, Alberto! ¡Atención porque se vienen los auriculares! ¡Unos espectaculares auriculares! ¡Auriculares! Ya está, pavo Bueno, los auriculares se lo gana ¡Milagro Judit! ¡Milagro Judit! ¡Milagro Judit! ¡Ganó de milagro! Bueno, tenemos la orden de ropa de Grisino Para Navarro Aranza ¡Maitena! ¡Sí! ¡Maitena! 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 ¡Qué maicena! ¡Ay, perdón! Bueno, se viene ahora el perfume de Barón ¿Eh? ¡Oh, me lo quería ganar! ¿El perfume de Barón? ¿De quién es el perfume? ¡El perfume de Barón de Maribé! De Maribé De Be Increíble ¡Mari Be Increíble! ¡Del Increíble! ¡Del Increíble Jove! ¡De Bece! ¡No sé! Yo ni uno del increíble Jove ¡Se la ganó! ¡Barranquino Junior Alan Samuel! ¡Bien! ¡Alan Samuel! ¡Alan Samuel! ¡Alan Samuel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Después tenemos perfume de mujer Mari B Mujercitas Luana Milagros ¡Barrasa! ¡Bien! ¡Barrasa! ¡Barrasa! Aquí está la barra de raza ¡Barrasa! Bueno Bueno, se viene un juguete de Barón Leandro ¡Qué hice! ¡Lo ganó! Este juguete es de Memory Y es para Bruno Amir Díaz ¡Bien! ¡Bruno Díaz! ¡El famoso Bruno Batman! ¡Es Batman! ¡Batman! ¡Batman Díaz es Batman! Y es para Bruno Díaz de Batman Bueno Juguete es mujer Superescolar Exactamente Es para Guadalupe Chaparro ¡Eso! ¡A Chaparro! ¡Chaparro! ¡Chaparro! Si Chaparro tendría que regalar un zanco Exactamente Bueno, se viene el último Y es el pack ¡Aza seco! ¡Ay, la seco! ¡Ay, qué rica que estaba! Bueno ¡Atenti que se lo ganó! ¡Mara! ¡Coronel! 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 ¡Sí, señor! ¡Coronel! Y bueno, aquí se acaban de terminar los sorteos, los premios Hemos tenido más de cuarenta premios ¡Cuarenta premios! ¡Cuarenta premios! ¡Cuarenta premios! ¡Impresionante! Y bueno, estamos finalizando ya la emisión de Tícteres ¡No! ¡No! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo que nos vamos finalizando? ¡Señor director, por favor! Bueno, bueno, pero no se vaya, venga Bueno, pero el domingo volvemos, ¿verdad? El domingo... No, el otro domingo Por eso, el domingo que viene Que sería cuánto, no sé Pues aprovechamos en este momento para mandar saludos Quiero mandar un saludo feliz al niño Para mis sobrinos Benjamín y Valentín y Nayir Bueno, yo saludo a mi hija tan bella y hermosa Soy Abigail Hermosa mi hija, un beso Y yo también saludarlo a mi hijito Gabriel Que pase un feliz día de la niñez ¡Listo! Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Escuchen, escuchen Hay muchas familias que nos están viendo Les mandamos saludos a todas las familias santiegueñas Los queremos un montón Sí, son muchísimos, son muchísimos Y hay saludos, Martín, hay saludos Sí, hay saludos Y bueno, les mandamos saludos a todos Y a todas las que han escrito ahí en el Face Un montón, un montón ¿Tenemos tiempo para... No, dice no Listo Bueno, gente, nos vemos hasta el próximo domingo Con... ¡Tixte! ¡Feliz día de la niñez a todos! ¡Chao! ¡Que la pasen bien! ¡Chao, chao, chao! ¡Me voy a jugar, me voy a jugar! ¡Vamos, nos vemos, estamos nuevos! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡We'll come out to world peace! ¡Saluda y practicado! ¡Que la pasen Independent ¡Explodeeikka! ¡Shh! третьé de madráfico ¡Te mais las vuestras